¿Qué vas a hacer ahora? Que el tiempo no nos sobra ¿Qué vas a hacer mañana? Si ya no hay mañana Si te quedas sola ¿Qué vas a hacer ahora? Después de abrir la herida ¿Qué va a pasar después? Cuando se vaya el tren Y no haya más salida Dime ahora pa' qué nos sirve Darnos besos invisibles Un amor es imposible ¿Pa' qué nos sirve? ¿Pa' qué nos sirve? ¿Qué vas a hacer? Cuando el olvido esté de cumpleaños Cuando no puedas hacernos más daño Y nos miremos como dos extraños ¿Qué vas a hacer? Cuando mi invierno sea primavera Cuando me quieras Si yo no te quiera Cuando ni el perro esté esperando afuera ¿Qué vas a hacer? Prender la luz Más humo y más dolor en este cuarto gris ¿Qué vas a hacer? No fuiste tú Más frío y mal humor en esta tarde gris ¿Pa' qué nos sirve? Darnos besos invisibles Un amor es imposible ¿Pa' qué nos sirve? ¿Pa' qué nos sirve? ¿Qué vas a hacer? Cuando el olvido esté de cumpleaños Cuando no puedas hacernos más daño Y nos miremos como dos extraños ¿Qué vas a hacer? Cuando mi invierno sea primavera Cuando me quieras Si yo no te quiera Cuando ni el perro esté esperando afuera ¿Qué vas a hacer ahora? Cuando despiertes sola Y yo no esté Cuando despiertes ¿Qué vas a hacer? Solita y sola Cuando despiertes ¿Qué vas a hacer? Cuando mi invierno sea primavera Cuando me quieras Si yo no te quiera Cuando ni el perro esté esperando afuera ¿Qué vas a hacer? Cuando el olvido esté de cumpleaños Cuando no puedas hacernos más daño Y nos miremos como dos extraños ¿Qué vas a hacer? Cuando mi invierno sea primavera Cuando me quieras Si yo no te quiera Cuando ni el perro esté esperando afuera ¿Qué vas a hacer? Cuando el olvido esté de cumpleaños Cuando no puedas hacernos más daño Y nos miremos como dos extraños